Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, un vídeo más, aquí estoy contando muchas más historias sobre Facebook y sus amigos, podríamos decir así. Hoy voy a contar otro tema sobre cómo segmentar en realidad a gente que le ha dado a like o ha comentado o ha interactuado con algo de tu página, que es una nueva opción que ha dado Facebook y que te va a parecer muy, muy interesante. Antes de nada, acuérdate, si te gustan mis vídeos, dar a like, acuérdate también que es muy fácil compartirlos. Vale, pues entonces, para segmentar a gente que le ha dado like o ha interactuado con tu publicación, pues es muy sencillo. Estoy en la sección de públicos, crear público, público personalizado y aquí te aparece la opción de interacción en Facebook. Entonces, hay algunas cuentas y en otras no, según el país, según el gasto que hayáis hecho. En Facebook, en el administrador, pues te aparecerán esta opción última de página, si no, pues aparecerán solo estas tres. Entonces, ¿qué de estas tres que te puede servir? Pues vídeo, te puede servir para ver gente que ha interactuado con el 25 o ha visto el 50% de tu vídeo, el 75, que es muy interesante, ¿vale? Elegiría porque es bastante importante, bastante bueno, segmentar a gente que ha visto el 50% de tus vídeos, porque son gente que le mola lo que haces. Y luego está la nueva opción, que como me sale aquí nuevo, aquí eliges tu cuenta y el de página y luego incluyes pues lo que quieras, la interacción que quieras y demás. Si quieres hacer anuncio a gente que le ha dado like o ha comentado alguna de tus publicaciones, pues sería esta opción. Personas que han interactuado con cualquier publicación, ¿vale? Entonces aquí pones, reduce los días, no te vuelvas loco, poniendo como esta opción sí que te deja más allá de 180 días, pondría a lo mejor un mes, el nombre del público y ya está. Y entonces puedes segmentar a gente que le ha dado like o ha interactuado con tu publicación, lo que es muy importante a la hora de, por ejemplo, pues ofrecer algún tipo de descuento, etc, 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 personas que han hecho clic en algún botón de tu página, en fin, hay gente que te envía un mensaje, en fin, tienes un montón de opciones de gente que ha interactuado con tu página, que son nuevas, que son muy útiles y que para segmentar tus anuncios en Facebook son fundamentales. Así que ya sabes. Si tienes cualquier duda sobre este tema o cualquier otro, me dejas un comentario abajo. También acuérdate que me tienes en Facebook como Chema Espejo, en YouTube como esto, me estás viendo seguramente como Chema Espejo y también tengo un segundo canal que seguramente estarás viendo en algún anuncio de estos de Facebook, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tengas, ya sabes, me dejas un comentario y nos vamos a ver en el vídeo de mañana.